Gracias por acompañarnos en estos premios en los que hemos querido reconocer, como bien han comprobado en esta primera edición, a personas, instituciones que han creado, han protegido y han difundido nuestra cultura, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Y sobre todo hacer referencia a lo importante que es la cultura para Cartagena, lo importante que es para el equipo de gobierno y la importancia de reconocer a estas personas e instituciones después de los meses tan duros que llevamos entre confinamientos, pandemia, que ha afectado si cabe más duramente a la cultura, que nos ha unido más si cabe, yo creo que no éramos muy conscientes de lo vinculados que estábamos a nuestra cultura hasta que nos han confinado y creo que es un excelente momento para ponerla en valor, para mimarla, para cuidarla y para apostar por ella. Y en definitiva, están ustedes los mayores representantes de la cultura de Cartagena. Por tanto, el futuro está asegurado. Viva la cultura de Cartagena y ojalá Cartagena suene mucho y más en 2022. Gracias. Buenas noches.